La Chinola Puebla te invita a su tradicional feria de todos. Del 7 al 12 de febrero. Jueves 7 de febrero. Torneo de básquetbol. Y misa de vísperas a las 6 de la tarde. Ofrece la familia Solorio Aguilar. Y bendición de un vestido donado por la familia Martínez Herrera. Viernes 8 de febrero. Mañanitas a la Virgen a las 5 de la mañana. Después misa a las 12 del mediodía. Ofrecida por familia Fuentes Herrera. Arreglo floral donado por Jorge y Francisca Merino. A las 5 de la tarde. Agarrón de poder a poder en un sensacional jaripeo. Con la ganadería Rancho El Zopilote. Para la cuadrilla Herederos del Jaripeo. Amenizando Grupo Combate. Que invita a Comité Tlachinola USA. Y por si fuera poco. Festejando a la Virgen contaremos con la presencia de... Los Barranderos de Oaxaca. Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando. Y Grupo Potrillos de Iván Amador. Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita. Entrada gratis. Y a las 8 de la noche. Juegos pirotécnicos pagados por los paisanos de Las Vegas y Chicago. Sábado 9 de febrero. Misa a las 10 de la mañana. La ofrece la hermandad de Cuauhtla Morelos. Y por la tarde. Gary Pellazo con toros del Rancho Santa Mónica. Y la música de la banda Hermanos Mendoza. Entrada gratis. Domingo 10 de febrero. Misa a las 5 de la tarde. Ofrecida por la hermandad del pueblo. Y por la noche. Bailazo con los relampaguitos. Que te olvides de mí. Que te olvides de mí. Y vuelvo a ser feliz. Y careto norteño. Y ahora estoy pagando por quererte. Precios populares. Invita el Comité Tlachinola USA. Lunes 11 de febrero. Misa a las 10 de la mañana. Ofrecida por la familia Sánchez Herrera. Martes 12 de febrero. Misa a las 10 de la mañana. Ofrecida por la familia Aguilar Herrera. Feria de todos en Tlachinola, Puebla. Te esperamos. No faltes.